Buenas noches Buenas noches Muy buenas noches, licenciado compañeros, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios Muy bien, excelente Me alegra, me alegra Julio, ¿qué tal en ventas? ¿Cómo no fue hoy? Excelente, gracias a Dios Me alegra, me alegra José Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, gracias Pues gracias a Dios, bien, todo bien, gracias a Dios Me alegra Ya casi iniciamos Esperamos que los demás se conecten Y arrancamos Vaya, vaya, de acuerdo, de acuerdo Mira, ha cerrado la puerta, hija Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches, buenas noches ¿Qué pasó, Chobeto? ¿Ya pusiste a bailar el muñequito? Ya estuvo, ya estuvo Ya, viejito, ya Ya salió bailando ahí Sí, ya Ya vimos ahí que iba a bailar el muñequito Gracias a Dios, hombre Gracias a Dios Tratamos bien ahí Hola compañero, buenas noches ¿Qué tal? Sí, qué bueno Don Massim, buenas noches Buenas noches Bien, bien, Massim Bienvenidos, compañeros Todo tranquilo Tranquilo, tranquilo, viejito Está bueno, me llega Voy a la cámara Con frío lo veo Más incito Si hubo estado helado Aquí donde yo vivo Bastante helado No hombre en todas partes Ha pasado así este día Porque acá estaba medio cerniendo también Ah ya Sí hombre Ahorita se acaba de quitar Sí Y cuando salí del trabajo Estaba cerniendo ya también Ah ya Que trabajamos Ah pues sí Hacemos Hacemos el mate Pasamos bien ¿Qué pasa chambita? Está mucho bien ¿Estaba tranquilo? Siempre Eso ¿Y qué tal ahí con Luisito? No me he estado tranquilo Luisito está bien cholo Sí Está bien hartado Sí me lo saluda ahí Me lo saluda que tengo rato de no verlo No está bien cholo ¿Está bueno Chove? Ahí está ¿Y Másín qué dice? Buenas noches Buenas noches señorita Hola Buenas noches señorita Compañera ¿Está más sin? Compañera ¿Y Másín con frío está? No me quita Un cafecito bien rico Estuviera ahí a la farmacé Ah Sí Chocolate con leche Qué envidia Qué envidia Que está fresco Porque estoy aquí con el ventilador Si no estoy sudando Ah no Está helado Qué bueno Qué envidia Como vivimos algo cerca del Cerro Verde Aquí está bastante cerca Es bien alto Y hay otra cosa Sí Imagínense el desvío aquí cerca ¿Cómo es? El desvío del pico Sí ahí en un pico es bien caliente Ah pues Es el mismo clima Sí Está bien caliente ahí Sí En el día no se soporta Que no se pone el ventilador Buenas noches Bienvenida Gracias Angelita Hola buenas noches Buenas noches A vos Beita Niñorito Es que tenía tapada la cámara Yo creí que no se quería dejar venir No Yo por eso decía que no Porque no me salía la imagen Pero tenía tapada la cámara De la computadora Buenas noches Buenas noches ¿Cómo sigue Don Chodó? Este ya Ya todo tranquilo Ya Todo tranquilo Ya relajado Ya Quedó Con las alitas Ah sí No Venía Venía Pero cabalito Está un poco pasadito ¿Verdad? Muchas gracias Ya tranquilo Ya Ah vaya Qué bueno Sí Jejeje ¿Cómo se ve esto? Chove, chove Más incito Caja Hola, chavita Y José José Ángel Amaya Este va Que es de Lourdes Sí Va Que es el profe Sí, el profe Ahí estamos Buenas noches Ey, yo creí que no estaba ahí en su mesa Ey, no Estamos Bien, estamos Ey Y le iba a preguntar por Julito Y me lo saluda cuando lo vea Y en Anciso también Sí, hombre A cada rato acuerden de ustedes Ahí esta gente No, hombre De veras Me lo saluda ahí cuando lo vea Yo tenía esa duda Bueno Dije yo Que ser el profe O no ser el profe Pero sí, hombre Ey Se llama Ángel Orlando Se llama Ahí está Ángel Orlando Ey, qué bien, hombre Por tanto, en serio, joven Estás en confinio Chove No está defendiendo más Sin ahí, güey Pues mire cómo se ve Buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches, señorita Camilita ¿Cómo está? Bien Ella está esperando a la clase Ya, es por como tiene negocio Ella también Sí Buenas noches Presente Presente ¿Cómo es ella? Alexa, Camila Bienvenida, Alexa, Camila ¿Alexia o Alexa? Hola ¿Alexia o Alexa? Alexa Ah, ok Bienvenida y mucho gusto Mucho gusto Gracias Buenas noches a todos, compañero Buenas noches Buenas noches Yo creo que después de las clases Cuando terminen las clases Nos va a hacer falta Estar conectados Para estar en línea No, no es problema No, no es problema, hijo Después Está bueno Está bueno Tomamos otro curso después Y continuamos en línea Eso está buenísimo Así nos seguimos viendo Cabal, cabal Buenas noches Ya oficialmente A todos los que ya estamos conectados Esperamos a los demás En la medida que Vayamos avanzando Buenas noches Quiero saber ¿Qué es su negocio? A ¿De qué es su negocio? De pulseras De pulseras Me dijo, ¿verdad? ¿Usted las hace? Sí Excelente ¿Cuál es la piedra más bonita Que le ha puesto a las pulseras? Eh Ninguna Las hace ¿Tienen letras de nombres? Las A ¿Tienen letras de nombres? Sí Excelente Ya sabemos Ajá, dígame Y van a hacer examen de la película Pero eso va a ser el lunes Ni has estudiado Ya lo evidenció Lo siento, José Ángel Eso será el lunes Bien Ok Buenas noches Arrancamos Ya Con todo lo que tenemos Para este día Hemos estado hablando De las prospectaciones Hemos estado hablando De limbo marketing Hemos estado hablando De cómo logramos atraer Cómo logramos Convertir Cómo logramos cerrar Y cómo logramos deleitar Hemos estado hablando De todos estos elementos Y el día de ayer Entrábamos ya en una parte Donde hablábamos De la prospectación A través de LinkedIn Y decíamos que LinkedIn Pues es una plataforma Donde Obviamente Hay profesionales Y nosotros también Como Sumersa Debemos estar ahí En LinkedIn Nosotros Como colaboradores De Sumersa Debemos estar ahí también Porque Todos estos elementos Son los que nos van a llevar A tener un éxito Dentro de la Organización Y dentro de toda nuestra Dentro de todo nuestro Ámbito laboral En el caso del perfil De LinkedIn Debemos completar Todos los campos Decíamos el día de ayer Y agregar Administradores Es importante Los administradores Dentro de LinkedIn Pueden jugar Y juegan Pueden Digo por el hecho De la En la medida Que se van agregando Pueden jugar Un papel Muy muy importante Porque obviamente No es solo una persona La que está administrando No es solo una persona La que está contestando Sino que son todos Los que pueden estar Contestando a la vez O por lo menos Uno o dos De cada sucursal Para así tener un mantenimiento Más correcto Dentro de LinkedIn Mantenga las imágenes Actualizadas Hemos estado hablando Desde el primer día De la importancia Que tiene De estar Actualizando imágenes Y de estar publicando Constantemente Para tener vida Hay unos errores Que se cometen En el ámbito De Las redes sociales Y específicamente Del marketing digital Y es que Iniciamos publicando Pero llega el momento Donde nos pausamos Cuando nos pausamos En ese momento Desaparecemos Si usted dice Miguel Solamente pausamos un día En redes sociales No debemos pausar nunca Por eso las historias Son Veinticuatro horas Por eso los estados Son Veinticuatro horas Para que no tengamos La posibilidad De pausar Sino que Se acabó un estado Vamos con otro Se acabó el estado Se acabó la historia Y estamos En este constante Movimiento Para obviamente Llegar a más personas Determine el propósito De su página Si usted dice Nuestro objetivo Es que simplemente En nuestra página La gente nos conozca Perfecto Está delimitado así Y la gente Solamente nos va a conocer Nos va a recordar Perfecto No hay ningún problema No Pero es que Nuestro objetivo Dentro de El perfil de LinkedIn Es que la gente Nos conozca Nos contacte Y nos compre Ok Entonces Tenemos que lanzar Ofertas Tenemos que lanzar Nuevos productos Etcétera Comparta contenido E interactúe Con los seguidores Al compartir el contenido Logramos que Obviamente Más personas Lleguen A ver Nuestra información Y nosotros Estamos Interactuando Constantemente Con los consumidores Con los seguidores Esta interacción Que se tiene Con ellos Nos permite Que obviamente Haya un enlace Más bonito Y este enlace Hay una comprensión Mejor Contenido original En LinkedIn Por favor No hagamos Lo que normalmente Hacen todos Agarramos imágenes Lo decíamos En un día de estos Y la publicamos Sino que hagámoslo Algo diferente Por ejemplo Yo siempre he creído Que toda imagen Debe llevar El sello De la empresa A la que está Representando Debe tener Su propia Estructura De diseño Para que así Cuando se esté Presentando Todo se esté Viendo Un mismo lenguaje Le pongo el ejemplo Si usted se ha fijado La presentación De las diapositivas Que yo utilizo Es el mismo fondo Los mismos logos En el mismo espacio El mismo diseño ¿Por qué? Porque obviamente Esto es nuestra marca Y esto es lo que Está recordando En la mente De ustedes A nuestra marca Por lo tanto Podemos hacer eso Otro elemento Que se está Utilizando Muchísimo Hoy A través De las empresas Es la utilización De los diferentes Tipos de Influencer Ya sea en Influencer En TikTok Influencer En Facebook Influencer En Instagram Donde sea Estos influencers Están marcando Muchísimo El ritmo De la vida En nuestro país Prueba de ello Algunos de nosotros Seguimos A más de algún Influencer Y este seguimiento Que le damos Nos permite Que nosotros Conozcamos Lo que ellos Están haciendo Y lo que ellos Están promocionando Ya para Dar Una publicación En LinkedIn Primero Debemos seleccionar Un título El título Debe ser Lo más Acorde posible A lo que nosotros Vamos a buscar Con esa campaña Es decir Debemos llevar Al momento Donde ellos Digan Nosotros Necesitamos Seguir leyendo Que ese título Sea atractivo Que ese título Permita Que despierte El interés Pero Casi siempre Utilizamos Las mismas Palabras Los mismos Títulos Ya basta De goteras Casi siempre Es la misma Frase Que frase Pudiéramos Utilizar Como lo Pudiéramos Cambiar Haga Clic En el campo De título Obviamente Y se establece En el encabezado Del título Seleccione En escribir Escriba Escriba el contenido Del artículo Y publiquelo En la parte superior Derecha De la página Es donde estamos Haciendo La publicación Esto nos permite A nosotros Obviamente Estar publicando De manera constante Y Vemos el elemento Que publicar Para definir El contenido Compartir Con tus conexiones En la página De tu empresa Guíate por la regla Del 411 ¿Qué es esto? Por cada Contenido Original Que compartas Sobre tu marca Comparte una Actualización De otra fuente Y cuatro Contenidos Republicados De otras personas ¿Cómo así? En este caso Esta regla Permite que se Impulse La página De la empresa Con un contenido Nuevo Sin tener que Crear contenido Original Desde cero Todos los días Podemos estar Reutilizando Publicaciones De blog Ebook Webinar Etcétera De otras Fuentes Estratégicas Por ejemplo Ustedes Trabajan Con cuántos Proveedores Aproximadamente Angelita Eh Que le digo Unos Cincuenta 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 Proveedores De estos cincuenta Proveedores Me atrevería A decir Que más de Alguno Tiene un Tutorial De cómo Se utiliza Una herramienta Más de Más de Más de Tiene Todos Sí O sea Todos Saben Que hoy Esto es Lo que Vende Y tienen Tutoriales Entonces Podemos Reutilizar El tutorial De ellos Dentro De nuestra Publicación Y compartir Cuatro Tutoriales Por ejemplo Estamos Hablando De la Marca X Y la Marca X Tiene El Producto Z Este Producto Es el Que vamos A estar Moviendo Y estamos Poniendo El tutorial Estamos Poniendo Información Del Producto Que ellos Ya tienen Colgada Dentro De La red Y estamos Haciendo Referencia A ellos Que es lo Único Que nosotros Hicimos Poner La imagen Principal Y sobre La imagen Principal La reutilización De lo Demás Por eso Dice Que por Cada Contenido Original Que compartimos De nuestra Marca Sumersa Una Actualización De otra Fuente Y cuatro Reutilizaciones Posiblemente La empresa X Publicó Hace Tres Años Un video Pero en este Momento Es el Producto Que nosotros Queremos Promocionar Queremos Vender Y por Lo Tanto Empezamos A darle Mayor Reconocimiento Y mayor Impacto A este Producto De esta Manera Estamos Optimizando Nuestro Tiempo Y de esta Manera Estamos Optimizando También El Recurso Que tenemos Otro Elemento Los tipos De Contenido En los Tipos De Contenido Podemos Compartir Imágenes Ya hablé Bastante De las Imágenes Podemos Compartir Videos El Día De Ayer Decía Que los Videos Deben Ser Al Estilo Teaser Es decir Lo Más Corto Posible Treinta Segundos Pero Un Contenido Dinámico Un video Que no Me dio Sueño Sino Que un Contenido Que me Despierte Que me Llame A la Acción Y que Diga Yo necesito Ir a Comprar En este Momento De Producto En realidad En realidad Lo Necesitamos Pero El Arte De La Venta Es Crear La Necesidad En La Persona Siempre Me Encanta Compartir Esta Parte Usted Y Yo Necesitábamos Teléfonos Inteligentes No verdad El teléfono Para Que Era Para Hacer Y Recibir Llamada Y Hasta Mucho Habían Hecho Con Ponerle Mensaje Hecha De Texto Porque Se Había El El Víper Si Hasta Mucho Con Eso Pero Viene Un Genio De La Tecnología De Una Empresa Con Una Manzanita Mordida Por Allí Y Dice Ustedes Necesitan Algo Más Ustedes Necesitan Una Cámara En Su Teléfono Y Necesitan Poder Ampliar La Imagen Solamente Deslizando Sus Dedos Por La Pantalla De Su Teléfono Nos Creó La Necesidad A Tal Grado Que Ellos Arrancan Con Esto Y Hoy Cuántas Marcas De Teléfono Hay Creo Que son Incontables En Este Momento Si Yo Le Pregunto A Cada Uno De Ustedes Que Marca Tiene Posiblemente Se Repitan Algunas Porque Son Las Más Vendidas O Posiblemente No se Repita Ninguna Ponen Posiblemente A mí me Gusta La Marca Los Tres Pollitos Porque No es Muy Vendida No es Muy Comercializada Pero Esta Marca Los Tres Pollitos Tiene Una Característica Que No Tiene No tiene Marca Que Normalmente Se Utiliza Entonces Todos Estos Elementos Nos Llevan Al Punto De Decir Se Ha Logrado Posicionar La Necesidad La Necesidad No Estaba Nos La Crearon A Tal Grado Que Hoy Las Empresas Si Tenemos Plan Con Alguna Empresa De Telefonía Nos Dice Ya Salió El Nuevo Dispositivo Renueve Su Plan Dos Años Le Dura El Plan Renuéve Y Vamos Nosotros Y El Teléfono Anda Nítido Y Decimos Vamos A Renovarnos Y De Toda Forma Pon Tres Dólares Más Me Van A Dar Un Teléfono Nuevo Y Nos Van Creando Necesidad No Bastaban 10 Gigas 15 Gigas 20 Gigas De Navegación Pero Nos Dicen Usted Necesita Más Navegación Le Vamos A Dar 50 Gigas Nadie Da Eso Pero Estoy Poniendo El Ejemplo Le Vamos A Dar 50 Gigas De Navegación Por El Módico Precio De 5 Dólares Más Al Plan Que Ya Tenía Y Le Incluye El Nuevo Teléfono 2023 Por El Que Le Habíamos Dado En 2019 2020 Hoy Ya Necesita Un Teléfono Nuevo Y Nos Empiezan A Vender Y A Crear Necesidad Utilicemos Estas Estrategias Que Acabo De Mencionar Acá Dentro De Sumersa ¿Cómo Creamos La Necesidad? Necesidades Hay Porque Obviamente Una Ferretería Existe Porque Hay Necesidades Pero También Podemos Crear Necesidades Nuevas Podemos Crear La Necesidad De Que Obviamente No Solamente Ponga Su Techo Sino Que De Una Sola Vez Impermeabilícelo Le Vendimos La Lámina La Duralita Pero También Le Vendimos El Aislante De Calor Para Que Este Impermeabilizado Y Que Todos Podamos Estar Así Como Está Joel Hasta Con Suéter Y Chumpa Porque Está Fresco El Lugar Hasta Ya Me Imaginé El Anuncio Dentro de Pero Igual O sea Eso Es El Punto Cómo Lo Vendemos Cómo Hacemos Que Esto Se Vuelva Atractivo Y Digamos Si Lo Necesito Por eso Es A Través De Videos A Través De Artículos Los Artículos Son Muy Buenos Y Aclaremos Otro Elemento No Todos Somos Personas Que No Leemos Hay Muchos Que Leen Y Depende De Las Generaciones Por Ejemplo La Generación Que Se Conoce Como La Generación Baby Boomer Es Una Generación Que Sigue Comprando El Periódico Y Sigue Leyendo Periódico Si usted Dice Yo soy Uno De Ellos Perfecto Seguimos Consumiendo Periódico Que Hoy Siento Que Pagamos Más De Lo Que En realidad Consumimos A Través Del Periódico Pero Que Bonito Es Tener El Periódico En Nuestras Manos Y Leerlo O Por lo Menos Estarlo Ojeando Lo Siento No Soy Baby Boomer En Edad Pero Si Tengo Muchas Mañas De Los Baby Boomer Ya Entonces Leemos Hay Otros Que Ya dije Le gustan Más Videos O Imágenes Actualizaciones Del Estado De La Página Sin Enlaces A veces Necesitamos Simplemente Eso Poner Una Imagen Una Actualización Obvio Yo no Le voy a Decir Mire Va A Cambiar El Logo De Su Marca El Logo Ya Está Establecido Y No Se Va A Cambiar Pero No Sé Si Se Ha fijado En el Caso De Google Google Cada Día Que Se Celebra Una Actividad Que Hace A Su Logo Le Cambia Le Cambia La Imagen A Su Logo Cada Vez Que Hay Una Celebración Le Cambia La Imagen Ahora Imagínese Sumersa Con El Gorrito Navideño Pero Eso Sería Maltratar El Logo Google Lo Hace Y No Le Afecta En Nada Sigue Siendo Google Sigue Siendo Un Monstruo De Empresa Entonces Ver Cómo En Cada Etapa Que Se Va Desarrollando Podemos Cambiar No El Logo Sino Que Agregarle Algún Elemento Para Que Sea Una Actualización Prueba De ello Cada Cuánto Usted Actualiza Su Foto De Perfil Posiblemente Cada Día Otros Cada Semana Otros Perdimos La Cuenta Hace Cuánto La Actualizamos Hoy Que Lo Recuerdo Creo Que La Mía Tiene Como Tres Años Que No Se Actualiza O sea Sabemos Algunos Así Que No Somos Muy Del Punto De Red Social De Estar Actualizándolo Pero Yo Lo He Dicho Siempre En mi Caso Si yo Me Vendiera A través De Redes Sociales Yo Estaría Actualizando Constantemente Toda Mi Información Mi Foto De Perfil Por Ejemplo Si me Estuviera Vendiendo En Redes Sociales Tomar Una Captura De Pantalla De Este Momento Y Dijera Capacitando Nocturnamente Venga Y Capacítese Con Nosotros Será Un Placer Atenderle Etcétera Palabras Comunes Que Utilizamos Verdad Y Estaría Actualizándolo El Día De Ayer Vimos Tal Tema El Día De Ahora Vamos A ver Y Estaría En Este Constante Movimiento Eso Provocaría Que Quizás Los 11.000 Que Vieron El Video Que Mencioné Quizás No 11.000 Van A ser Mis Compañeros De Aprendizaje Pero Quizás Llegue Por lo Menos A Lo Estuviera Haciendo ¿Verdad? Mayor Ingreso Lo Mismo Significaría Para Usted Si Usted Lo Está Haciendo Miguel Pero Volvemos Hay Momentos Que Las Personas No Nos Van A Ir A Comprar A Nosotros Perdón La Oferta Debe Ser Bien Puntual Suya Otro Elemento Que Utilizan Las Empresas Y Es Un Elemento Bueno Y También Crítico Y Hago Este Punto En Cabeza Por Lo Siguiente Porque Es Un Elemento Que Muchas Empresas Dicen Oferta De Empleo Y Están Promocionando Las Ofertas De Empleo Y Si Hay Empleo Pero En Muchas Ocasiones No Hay Tantas Vacantes Como La Oferta Que Se Hace Pero Como Lo Que Estamos Buscando Es Que Las Personas Recuerden Nuestra Empresa Al Obtener Mayor Tráfico Para Que Nos Nos Estemos Posicionando Por Lo Tanto Existen Elementos Fundamentales Dentro De El Marketing Dentro De Linkedin Y Es Todas Las Conexiones Que Tenemos Hay Conexiones Dentro De La Red Obviamente Así Se Conoce En Linkedin La Red Que Tenemos Y Esta Conexión Nos Lleva A Otra A Otra A Otra El Principio De Las Redes Sociales Es Que Usted Está A Seis Pasos De Conocer A La Persona Que Quiere Valga La Redundancia Conocer Por Ejemplo Yo Necesito Llegar Hasta Donde Luis Ese Es Mi Punto Meta Luis Pero Obviamente Él Y Yo No Tenemos Ningún Contacto Pero Ángela Es Amiga De Julio Julio Es Amigo De Marlene Marlene Es Amiga De José Ángel José Ángel Es Amigo De Oscar Oscar Es Amigo De Casey Y Casey Es Amigo De Luis Fernando No Sé Si a Usted Le Pasó Y Hoy Lo Tiene De Esa Forma Bloqueado A Todos Sus Amigos Para Que Nadie Pueda Ver Sus Amigos ¿Por ¿Por qué? Porque así es como se llegaba a través de las redes sociales a una persona y siempre lo voy a decir el algoritmo informático es tan maravilloso que cuando yo busqué a Ángela automáticamente me aparecen como sugerencia los amigos que tiene Ángela. Cuando estoy buscando a Julio me aparecen los amigos de Julio y así se va construyendo toda la red a tal grado que llegando de Luis posiblemente ahora ya no me tome seis pasos posiblemente hoy busqué a Ángela y después llegué a José Ángel creo que fue no a Casey después llegué a Casey y automáticamente llego a Luis dos tres pasos para llegar a una persona que necesitamos. El problema es que no le hemos visto quizás el poder que tienen hoy las redes sociales y cuando le digo el poder porque obvio es eso las redes sociales hoy tienen un poder tan grande donde nosotros podemos llegar más rápido a ellos pero hay una diferencia bien marcada entre una página de empresa y una página de producto por ejemplo se la muestro acá esta es una página de una empresa esta es una empresa que vende información en el sentido vende los blogs vende la automatización de recursos etc. y esta es una página que está vendiendo un producto tres razones para estudiar con inglés corporativo y usted las ve las razones y obviamente usted decide estudiar con inglés corporativo. este elemento es fundamental porque quizás nosotros no vamos a crear una página para la empresa como tal pero si estamos creando publicaciones sobre productos que nosotros hoy estamos promocionando y estos productos que estamos promocionando son los que nos permiten tener mejor desarrollo. ¿Preguntas que tengamos hasta acá sobre Linkedin? Por mí no les he enterado de hecho muy interesante. Ok. Pasamos al siguiente. Otra plataforma de mucho interés. Instagram. Instagram tiene características bien particulares. La primera. La primera. Instagram es una plataforma más para jóvenes. Cuando le digo jóvenes es para personas que no pasan de los 30 años. Anda entre los 22, 25 a 30 años. Eso es Instagram. ¿Por qué? La mayoría que tenemos Facebook. Venimos de la historia de Hi-Fi. ¿Cuántos de ustedes tuvieron Hi-Fi? Soy el único jovencito acá entonces. Ok. Verónica tuvo Hi-Fi. Sí. Ok. Como dicen en mi pueblo choca la Verónica. Somos los dos más jóvenes acá. Los demás pues ahí dejémoslo para no decir nada más. Pero nosotros dos, Verónica, recordamos en este momento y les vamos a compartir un poquito de historia. Recordamos que en Hi-Fi había una ventaja maravillosa. Que usted podía personalizar todo. Hi-Fi era tan lindo que se podía personalizar desde el título hasta los últimos elementos de texto. Y lo bonito de Hi-Fi, permítame el salvadorismo, era alucinar que teníamos la página con los mejores flash, que teníamos las páginas con los mejores diseños, diseños así bien exóticos, que cuando se iniciaba la página o el perfil de alguno de nosotros, obviamente no teníamos la velocidad actual. Teníamos una velocidad extrema de 256 kilobits por segundo, no megas. O sea, era una velocidad extrema. Nos conectábamos a través del cable de teléfono, no a través de un módem, sino de teléfono hacia la computadora. Y si estábamos conectados a internet, no estábamos conectados al teléfono. No podíamos recibir llamada por lo mismo. Bueno, esa era la historia interesante de todo esto. Bueno, porque quiero traigo mención. Porque después vino ya lo prediseñado, ya los más jóvenes, de 30 a 40 años quizás, son los que ya conocieron el Facebook. Conocieron esa maravilla también de que ya todo estaba diseñado. No podíamos cambiarle, ni podemos cambiarle color. No podemos hacer mayor cosa, sino que simplemente tenemos el perfil en Facebook. Se acabó. Porque ya está todo preestablecido. ¿Ok? Viene alguien y dice, a momento, nosotros queremos algo más contemporáneo. Y sacan Instagram. Cuando sacan Instagram, perdón, la mayoría que empezó a utilizarlo fueron jóvenes. Hoy tienen esa edad, entre 25 a 30 años aproximadamente. Y eran aquellos que iban a comer y... Foto para el Insta. Aquí estoy con los amigos. Foto. Y salieron los famosos selfies y se puso de moda todo este rollo. ¿Por qué? Porque eran las fotos instantáneas. Era lo más fácil. Era más fácil publicar en Instagram porque Facebook ya estaba pasando de moda para esta generación. Para los que somos de la otra generación de Hi-Fi, pues Facebook todavía sigue de moda. Pero para esta generación, Instagram se puso más de moda y logró un mayor impacto. Después voy a hablar de las otras redes. En este momento me quedo con Instagram. Porque la vamos a analizar un poquito. Instagram tiene ventajas muy marcadas de publicaciones. Instagram es una plataforma extremadamente eficaz para promocionar los productos de nuestra empresa. Al desarrollar la presencia de la organización en Instagram, podemos mejorar el rendimiento de la estrategia de marketing. Imagínense cómo se posiciona Instagram. Que logramos mejorar el posicionamiento al tener acá. Si bien Instagram es un canal esencial para ponerse en contacto con una posible audiencia, los hashtags, esto fue de las cosas que se desarrollaron más en Instagram y en Twitter. Que hoy ya no se llama Twitter. Hoy se llama, ¿cómo se llama hoy? Le han cambiado el nombre. No sé, licenciado. En lo personal no sé. Twitter. Twitter. Hoy es una X. Hoy es una X. Viene y ellos empiezan con este famoso high-stab. Y este high-stab, lo que nosotros conocemos, para aquellos que no dominamos el lenguaje, y le digo dominamos, no digo, se domina, los que no dominamos el lenguaje, el high-stab era el famoso símbolo numeral, o es el símbolo numeral, y la mayoría de nosotros lo conocíamos como el Xero, donde hacíamos el dibujito y decíamos, juguemos Xero, va, ese. El high-stab se empieza a poner de moda. Y se pone tan de moda, que el algoritmo informático logra hacer todas las conexiones de red del mismo tema. Por ejemplo, high-stab, tembló. Y empezaba el algoritmo a agrupar todo lo que tenía que ver con un temblor. High-stab, goteras en tu casa. High-stab, inundación por falta de mantenimiento en el drenaje. High-stab, etc. Y todo esto iba haciendo que las personas llegaran a conocer más la situación o el problema, o lo que estábamos compartiendo. Muchos especialistas dicen en la actualidad que el high-stab ya no se está utilizando, pero sigue teniendo efectividad, sigue agrupando, no con la misma eficiencia que lo hacía en aquel tiempo, pero sigue haciéndolo. En primer lugar, nosotros debemos crear una cuenta en Instagram para empresas. Es diferente la cuenta de Instagram personal y la cuenta de Instagram para empresas. Lo mismo. Es diferente una fanpage que un perfil de Facebook. Son diferentes. ¿Por qué? Porque obviamente de esta manera logramos usarla para vender nuestros productos. Muchas veces se me ha preguntado, me dicen, Miguel, pero ¿por qué la plataforma me bloqueó mi cuenta? Y le digo yo, ¿es su cuenta de perfil o es una página empresarial? No, es mi cuenta. Por eso. Porque su cuenta no está diseñada para vender. Y está infringiendo las políticas del perfil de cualquiera de estas redes sociales. Pero si estamos creando para empresa, ahí él dice, ah, no, dele, venda. Venda todo lo que usted quiera. Venda. Logre el tráfico que usted necesita. Hágalo. Porque esto va a permitir para ellos también un mayor reconocimiento y mayor cantidad de personas utilizándolo. Aquí vamos al punto de la configuración, donde hacemos el cambio de una cuenta a un perfil empresarial. Y, obvio, podemos enlazar Instagram con Facebook. Enlazarlos los dos y tenerlos conectados es una herramienta maravillosa. Tener conectado Facebook, Instagram y WhatsApp, que son del mismo dueño, estas tres redes, es lo más maravilloso que puede haber. Porque, obviamente, usted publica en Facebook y automáticamente está publicando en Instagram o viceversa. Y esto permite que se logre optimizar el tiempo y permite que logremos llegar a más personas. Todo esto nos lleva a lo siguiente. Métricas en tiempo real acerca del rendimiento de las historias y las publicaciones promocionadas durante el día. Cuando tenemos una página empresarial, nos permite ver esto, las métricas. Y usted sabe que todo se evalúa a través de métricas. En el rendimiento, cuánta gente vio nuestra información, cuánta gente estuvo compartiendo, cuánta gente nos está siguiendo. Información de los seguidores que interactúan con nuestras publicaciones y con nuestras historias. Enlaces en las historias de manera tal que los seguidores puedan adquirir los productos directamente en Instagram. O de Instagram lo podemos sacar a nuestra página web y desde nuestra página web vender. Miguel, pero eso aplica solamente para el área administrativa. No, porque yo lo publiqué y puedo enlazarlo con el número de WhatsApp Business que ya le dije que usted debe tener. Y yo le estoy vendiendo desde ahí. Lo publicó Miguel. Miguel termina vendiendo. Puede hacerse también. Todos estos elementos son los que necesitamos para obtener un mayor beneficio. Publicaciones de compras en Instagram y funcionalidad de anuncios. Esto es lo que nos permite una cuenta de empresa dentro de Instagram. Instagram, como ya lo dije, es una cuenta que va dirigida a un segmento de 25 a 30 años. Posiblemente hayan de menor edad y posiblemente hayan de mayor edad también porque es válido. El punto de cuánta gente se va sumando a las diferentes plataformas. Por lo tanto, es importante que reconozcamos lo primero, que debemos tomar el control de las historias en Instagram. No podemos dejarlo al azar, sino que debemos estar publicando constantemente. Debemos estar alimentando constantemente y dentro de las campañas podemos hacer preguntas. Podemos preguntar qué les parece. Podemos hacer algún tipo de encuesta de qué preferirían para el siguiente mes. ¿Qué producto quisieran que estuviera en oferta? Posiblemente no tengamos las respuestas que deseamos, pero por lo menos vamos a estar viendo el tráfico de personas y la interacción que hay con ellos. Y esto nos permite entrar en confianza. Cuando usted ya habló con alguien, es más fácil después entrar en una confianza con ellos. Si yo le digo en este momento, ¿qué tanta confianza siente después de ocho días de estar en esta clase? En lo personal, sé que son mis compañeros. Tengo bastante confianza. Y pues usted nos ha mostrado también una gran confianza. Así que yo me siento bien con el grupo, con todos, la verdad. Gracias, Ángela. Fíjese que se sienten en tan confianza que, Ey, mirá, ¿y cómo te fue? Ey, mirá, ¿y esto? Ey, mirá, ¿y lo otro? Mirá, ¿y qué no sé qué? Ey, y no se ha conectado. Un ambiente de confianza. Pero se imaginan si yo hubiera iniciado la clase bien. Pongamos atención, por favor. La clase se trata de ¿Qué hubiera provocado en usted? Y este tipo que es el creador. Y este. Y este. Y todo lo que yo hubiera dicho de ahí en adelante hubiera sido una molestia. Bueno, como yo dije, dejo el espacio para que ustedes interactúen. Porque quizá, y digo quizá, aunque estoy casi seguro de eso, ustedes no se ven día a día. Porque aquí estamos de varias sucursales. Entonces, ustedes no se ven. La única forma de verse hoy por hoy es esta. Es la única forma de ver. Quiero dar una gran confianza también. Gracias, Eliseo. La única forma donde ustedes pueden interactuar es esta. Porque imposiblemente no vamos a decir ¿Qué tal, Angelita? ¿Cómo está? ¿Y cómo le ha ido este día? ¿Y cómo va con el proyecto de compra? Ah, qué bueno. Porque ni Angelita puede perder el tiempo en el día ni yo lo puedo estar perdiendo. Entonces, este es un ambiente donde se está interactuando. Lo mismo sucede con los clientes. Los clientes necesitan estar interactuando con nosotros y están generando esa confianza. Al generar la confianza a través de las redes sociales vamos a lograr llegar a ellos un mayor impacto y vamos a lograr que ellos se sientan tan contentos con nuestra relación que podemos llegar a ofertar diferentes productos sin necesidad que ellos nos lo estén pidiendo. Cuando tenemos los contactos de las personas es más fácil. Prueba de ello ¿Qué habrá ganado el fulano que compró WhatsApp? Sin WhatsApp no podemos publicar. No hay anuncios. ¿Qué ganó? Ya tenía Facebook. Ya tenía Instagram. ¿Para qué comprar WhatsApp? ¿Qué habrá ganado? Le cuento que ganó el acceso al contacto su número de teléfono porque usted en Facebook no lo ponía en Instagram no lo ponía pero en WhatsApp están los números de teléfono y WhatsApp es un perfil que ganó nuestros contactos nuestros números de teléfono obvio no nos está llegando ninguna publicación hoy por hoy pero quien quita el día de mañana y esto se convierte en una red social donde ellos están vendiendo. Prueba de ello no sé si a usted le ha caído algún mensaje de alguna empresa a su número de WhatsApp personalmente Verónica. De hecho en el caso de los que tienen Telegram no sé ellos sí a mí por ejemplo sí me cae información de la empresa de Telegram así como algunas funciones de ellos que ofrece que uno las puede hacer dentro de Telegram gracias sí de hecho el mismo WhatsApp el último mensaje que me mandó fue el 23 permítame el 5 de agosto fue el último mensaje ¿Por qué estoy mencionando esto? Es la cuenta oficial de WhatsApp ¿Sí? Sí recibí un mensaje así también pero no le puse mucha atención porque yo nunca nunca me había recibido un mensaje así de WhatsApp de de la empresa y me pareció extraño entonces no le puse atención inclusive lo iba a bloquear Por eso estoy diciendo gracias Angelita por compartir por eso estoy diciendo ellos lograron ahora tener nuestros números de contacto poco a poco van a ir sumando creería yo elementos donde nos van a ir enseñando algo pero es enseñando algo siempre se ha dicho en el ámbito de informática si el producto es gratuito es porque nosotros somos el producto de venta después prueba de ello nuestros contactos están hoy ahí si usted dice entonces puede eliminar un WhatsApp tranquilo ya tiene todo o sea en la red en la red perdón hoy está toda nuestra información existimos porque estamos en la red busque su nombre y le va a aparecer en su perfil si tiene en LinkedIn le va a aparecer en su perfil si tiene en Facebook si está dentro de una empresa y aparece en el en los nombres de las empresas le va a aparecer donde usted lo busque yo pensé que no era tan así como lo he expresado soy docente también y estoy registrado dentro del Ministerio de Educación un día se me ocurre empezar a buscar Miguel Ángel Alexander Cruz Hernández los perfiles que acabo de mencionar y adicional aparece mi número de registro dentro del Ministerio de Educación estamos así tenemos hoy por hoy más información de la que estamos utilizando por favor aprovechemos la tecnología vendamos con tecnología vendamos no se quede vendiendo solo de la manera tradicional hay muchas plataformas para vender Telegram es una plataforma bellísima también para vender Telegram le permite grupos de más de 100 personas eso significa que yo puedo conseguir que mis clientes me regalen su número de teléfono ¿cómo me lo pueden regalar? me llena esta encuesta de satisfacción por favor y ahí le puedo pedir el número de WhatsApp me lo da y ahora le puedo hacer llegar información a su número de WhatsApp de las ofertas y la mayoría que decimos sí y aceptamos de ahí en adelante nosotros tenemos toda una cartera de clientes a la que le podemos estar haciendo llegar nuestra información la probabilidad que nos bloqueen existe la probabilidad que nos bloquee el 50% existe la probabilidad que nos compre un 10% existe aunque el principio marketing es que del mercado cautivo compra un 30% es decir 100 personas a las que yo le envié una información como mercado cautivo me van a comprar 30 personas posiblemente me van a comprar un clavo pero llegaron a comprarme un clavo de lo contrario ni eso hubieran comprado entonces debemos aprovechar lo que aprovechó este pulano que compró WhatsApp aprovechémoslo nosotros también no vamos a comprar WhatsApp pero aprovechémoslo de que ya está ahí el dato y podemos estar enviando la información y la ventaja es que si ya lo tenemos registrado y empieza a utilizar Telegram Telegram es bien chambroso Telegram le dice a usted Ángela está utilizando Telegram salúdale así de chambroso es lo agregamos al grupo y le hacemos invitación también a través de Telegram y utilizar todas las plataformas habidas y por haber preguntas que tengamos hasta acá por mí no licenciado pero está muy interesante porque de hecho de redes sociales yo solo tengo Facebook y el WhatsApp y no no sabía que hay que hay muchas cosas verdad así que muy interesante ok gracias Salvador pregunta comentario queja reclamo válido bueno no sé si está en otra plataforma pero como el compañero este estamos hablando ayer de cómo venderle al cliente de lo de venderle una brocha venderle todo yo ayer tenía un comentario pero no se lo hice porque mejor me quedé tranquilo porque está interesante la la plática yo creo que hoy está en otra plataforma usted detrás de usted porque ayer si usted se fijó o si estaba en la plataforma que se dijo más sin o dijo un compañero que para venderle a un cliente una brocha usted tiene que venderle lo demás una brocha un rodillo y todo lo demás lo que va usted estaba ayer en una plataforma que en su espalda tenía una pared que estaba pintado sobre blanco y tenía las señales de los ladrillos bueno entonces vamos en el detalle que si usted dice y usted explica todo lo que dijo ayer entonces hay que explicarle al cliente lo que tiene que llevar pero para hacer las razanillas que usted tiene aquí a su espalda hay que comprar una brocha de dos pulgadas el rodillo primero el rodillo igual todo va en la esquina vamos a la otra contraparte que para eso es que uno hace con los clientes que uno no tiene que explicarle todo lo que tiene que llevar pero a veces después llega el cliente y le reclamó usted mire esto no me lo dijo si se lo dije le dije esto esto y esto que se tiene llevar ahora usted tiene una plataforma atrás que está bien pintadita usted en otra en otra en otra plataforma vamos con los mismos detalles que de ahora entonces uno lo que quiere es que prácticamente el cliente tiene o nosotros primeramente nosotros tenemos que explicar todo el cliente lo que él tiene que llevarse entonces este como estamos hablando ahorita este que una cosa que hay que saber y apreciar lo que el consumidor quiere y que hay que explicar lo que él quiere hoy me pasó un detalle ahora que yo al cliente le dije y le expliqué todo lo que tenía que llevar y me dice es que mira como llevo como a las dos horas mira yo quería esto se lo expliqué todavía que es lo que quería llevar pero al final al cabo yo le digo hazme un separita yo le ayudo una situación que tuvimos una contraversa con él pero yo sé que al final al cabo todos tenemos que hacer lo que el cliente quiere no lo que nosotros queremos vender no que lo que él quiere echando líneas con lo que hablamos ayer con la forma de venderle al cliente y lo que generarle a lo que el cliente necesita yo no pongo el aspecto de que yo quiero vender porque yo quiero vender no hay que esperar y hacer lo que el cliente necesita exactamente gracias es ahí donde se cumple el principio que decíamos al inicio tenemos dos oídos y una boca escuchamos vaya por ejemplo lo que usted me acaba de decir he pintado la casa infinidad de veces todas las paredes de mi casa son así como la que tengo aquí atrás cuando ven que estoy en cuadriculado es porque estoy en la oficina las paredes de mi casa son así como esta pero lo gracioso es esto donde mi mamá las paredes si son como las de la oficina jamás me habían explicado utilizar una brocha para la sisa para la sisa jamás por eso digo que aquí no es que yo estoy enseñando sino que aquí estamos compartiendo aprendizaje porque esto que salvador acaba de decir es decían las abuelitas pan para mi matata próxima vez que pinte una casa que tenga que ver o que lleve sisa pan para mi matata de que debo comprar una brocha porque mencionó esto porque son los elementos que muchas veces no nos dicen y por varias razones la primera posiblemente yo como comprador llego y le digo no es que yo solo quiero un rodillo y una y la bueno el combo de rodillo con bandeja bandeja con la bandeja gracias eso es lo que quiero el combo de rodillo y bandeja punto nada más pero hay diferentes tipos de rodillo rodillo para pintura de aceite o rodillo para pintura de agua rodillo para pared incluso allá está rodillo ya está con perpante y goteo gracias rodillo para pared lisa o para superficie etcétera si son los elementos que posiblemente se nos van no les estoy diciendo a ustedes si no estoy diciendo a veces se nos han ido por la prisa porque está lleno porque lo otro pero vuelvo a lo que he dicho siempre necesitamos atender de la mejor manera cada cliente para que así este cliente regrese 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 se van a desesperar porque se han estado valga la redundancia esperando bastante pero es ahí donde le podemos decir mire disculpe pero queremos atenderle con calidad dígame en qué le puedo servir no es que usted es de muchas eterna si es que necesitamos más personal echemosle la culpa a los administrativos vamos a decirles a los administrativos que contraten cinco personas más si sería bueno y ahí se va a desahogar el cliente ya desahogadito el cliente le decimos ok en qué le servimos si déjelo que se desahogue no con usted en enojo sino que como decían las abuelitas sigámosle la corriente sigámosle la corriente ya se desahogó ya está tranquilo y de allí viene nuestro punto y empezamos a vender iba por una una ya lo olvidé otra vez rodillo con bandeja rodillo con bandeja gracias iba por el rodillo con bandeja y salió con rodillo bandeja salió con tiro salió con brocha de dos pulgadas salió con brocha de cuatro pulgadas porque hay también una zona donde él necesita pintar y necesita que sea más grueso etcétera salió con más producto pero de qué va a depender del arte que usted y yo tengamos como dijo salvador de escuchar y de hablar después pero si usted cuando el cliente le sale molesto usted hace un gesto de molestia también ya perdimos y por eso decían las abuelitas el que se enoja pierde así es que usted y yo no nos podemos enojar siempre sonriendo como los payasitos verdad el payasito dice río aunque tenga ganas de llorar así nos toca a nosotros agradecido con ustedes gracias por una segunda semana insisto espero que no vayan contando los días y no espero que no vayan a decir digamos a la mitad ya llevamos ocho días espero que no verdad yo se los cuento para que usted lo lleve presente gracias por estas dos semanas que hemos compartido hacer las tareas de la plataforma hacer la tarea del fin de semana ver la película porque el día lunes arrancamos con la película y hablamos un poquito de ello ha sido un placer estar con ustedes feliz fin de semana cuídense muchísimas gracias licenciado gracias feliz fin de semana buenas noches gracias por las clases cuídense feliz noche chau chau